¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2014? Nos hicieron perder contratos como el que se votó en contra el 22 de agosto del año 2014 por 128 millones de dólares, que lo perdimos para siempre. Felizmente pudimos revertir esa situación y el 30 de diciembre de ese mismo año logramos la renegociación por los contratos que restaban, que nos permitió incorporar importantes recursos a la provincia que se fueron traduciendo luego en equipamiento para las distintas políticas públicas. El reequipamiento de vialidad provincial, el reequipamiento de los sistemas de seguridad pública de la provincia, el reequipamiento de los hospitales, obras en materia de salud pública como la construcción del hospital nuevo de Catriel o el de Allen, en fin. Y también, por supuesto, este tren. Este tren es consecuencia directa de ese proceso que se puso en marcha en esa oportunidad y que en febrero del año 2016 se licitó. Y que fue construido por una empresa argentina, por obreros argentinos, por técnicos argentinos, por ingenieros argentinos. Así que hoy, yo como ciudadano de este país, tengo un doble orgullo. Primero, como rionegrino, porque es un tren nuestro. Lo compramos con dinero de los rionegrinos. Y en segundo lugar, un tren construido por manos argentinas, por la industria argentina. Así que, bueno, para mí hoy tengo el día completo. Tengo la bandera del río Negro y la bandera argentina juntos, unidas en este tren, que simboliza todo eso. Y, por supuesto, lo que va a significar para mejorar el servicio que presta el tren patagónico en la provincia. Nuestra provincia es la única provincia que tiene una empresa estatal, como el tren patagónico, que en tiempos aún de dificultades como esta, incorpora nuevos equipos y los mejora. Y, bueno, Dios quiera que podamos articular el servicio de este coche motor con la trochita que se ha puesto en funcionamiento nuevamente en Jacobacci, que sabemos es un atractivo por sí mismo, que hay mucha gente que quiere experimentar un viaje en la trochita. Y probablemente podamos vincular Bariloche, que es el destino más importante que tiene la Patagonia en nuestra provincia en cuanto a la llegada de turistas, vincular Bariloche con Jacobacci para que podamos tener un servicio con este coche motor que lleve turistas a la línea sur de nuestra provincia para experimentar la trochita y también, por supuesto, conocer otras alternativas que la región sur de la provincia le puede ofrecer a quien quiera experimentar un paisaje distinto con valores humanos intactos como lo que la región sur conserva en sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.